Bueno, supongo que habéis oído hablar del ciberataque que ha sufrido Telefónica estos días con ese ransomware, también conocido como WannaCry. En este caso lo que tenemos es un ciberataque, una empresa de alto valor estratégico, es una empresa de telecomunicaciones en la cual lo que se han comprometido es la información, se ha encriptado, se ha secuestrado y lo que se ha solicitado es un rescate económico. Los ciberataques es algo muy habitual hoy en día, organizaciones criminales, terroristas están actuando sobre todo lo que se llama en la deep web. La deep web no es más que la internet que llamamos profunda donde hay un conjunto de direcciones y servidores que tienen unos contenidos que no son accesibles o están indexados para ser encontrados en buscadores normales como puede ser Google. Para ello tenemos que utilizar un tipo de herramientas específicas que también comportan algún tipo de riesgo. Pero no solo hablamos de organizaciones criminales y terroristas sino también gobiernos, gobiernos que están intentando capturar información unos de otros. Hablamos de ciberespionaje y aquí entran en juego dos palabras importantes, ciberguerra y ciberdefensa. Estos días hemos asistido a cómo hospitales, infraestructuras críticas, de hecho en Reino Unido han tenido que cesar sus servicios puesto que sus sistemas de información han sido comprometidos. En España podemos estar tranquilos puesto que el ejército y los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado velan por la protección de estas infraestructuras.